Harold Preciado será presentado en el Deportivo Cali con la nueva equipación Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia y dice así Harold Preciado será presentado junto a la nueva indumentaria de Deportivo Cali Con el transcurrir de los días aumenta la expectativa por la llegada de Harold Preciado al Deportivo Cali Ya que no se ha hecho un anuncio oficial por parte del equipo a su carero Según pudo establecer el país, este miércoles el delantero Tumakiño ya firmó contrato con el conjunto verde-blanco Aunque la presentación va a tardar algunos días más Fuentes cercanas al club caleño le dijeron a este miércoles que el atacante será presentado En el lanzamiento de la nueva ropa del EcoSport Fit el próximo miércoles 14 de julio Además, fuentes allegadas al jugador le aseguraron al país que Harold oficialmente jugará en el verde segundo semestre de este año El delantero viene realizando trabajos de pretemporada con el equipo de la sede de Panze Y también ha estado presente en las prácticas de fútbol en el estadio del Deportivo Cali Pues, bueno gente, ya se supo Harold Preciado No, el Cali no lo ha hecho todavía en las redes sociales como oficial ya, no Porque es que el Cali dijo, bueno ya firmamos y todo, ya todo se dio para que volviera Solo faltaría, esperemos con la camioneta nueva que va a hacerle con la nueva equipación del EcoSport Fit Y hay que esperar pues, todo lo que suceda en el entorno de Harold Pues, de ese día para ver si, wow, si realmente, y que número le van a dar a Harold Preciado ¿Será que le dan el 9? ¿Será que Harold puede acudir un 7, un 9? No sé Y ya, también ha hecho ya, ha hecho parte por esa que ya tendremos buen ataque Porque tendríamos ya a este, a Michael y a Harold en el ataque con Gastón Con Vázquez, con Ramos, con Marcos Pérez, con Ángelo Ya sería un buen ataque, ya el Cali ya podría tener buenos ataques Y pues, porque también se ha hablado mucho también de la salida de Marcos Pérez Que si no es en el exterior es para otro equipo del fútbol profesional colmeano Y pues, si llega a Harold Preciado, no lo veo mal esa salida, no lo veo mal Pero, como sigo y siento yo, tiene que salir No es de mi, no es que no lo exprese, pero no es de mi agrado en ese momento Ángelo, porque es que Ángelo es un jugador, sí, fuerte, que corpulento, que las peleas Pero tiene gol, no, suele ser de mes, hizo uno, mientras que Marcos hizo cuatro Y fue el segundo goleador por tres de gasto, que marcó cinco gol Así que pues, para mí, es mejor que vendan o sean a Ángelo y se queden con Marcos No sé para ustedes, que piensan que pueda suceder si Ángelo se quede o Marcos se quede Y les gusta, y para hinchada yo sé que les va a gustar el regreso de Harold Preciado Solo duran esos seis meses, después ya, ya se puede ir para Europa Y decir, bueno, ya, se puede ir para Europa, porque ya le llegaron buenas ofertas Así que pues, eso fueron las noticias el día de hoy, gente No olvides, como siempre, déjame el like, comentar la suscripción, seguirme también Y ya saben, acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video No olvides, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video Y gente, no olvides suscribirte porque estamos a cuatro subs de llegar a los 500 A los 500 subs en el canal, yo se los agradecería así, de aquí al transcurso, de aquí al domingo Podemos llegar a los 500 subs, se los agradecería y ya después serían los 600 subs Pero primero vamos por los 500 Así que yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en la próxima ocasión Chao, chao Chao